Antes de empezar, Company of Heroes está gratis hasta el lunes 10 de diciembre en Steam. Lo añaden a su biblioteca y es suyo para siempre. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses declararon la guerra de la más clara forma posible a los Estados Unidos, atacando Pearl Harbor, base estadounidense en Hawái. Esta operación tuvo como nombre Operación Hawái, ¿qué rotura es esos, no? Y pretendía hacer una advertencia de Hirohito para que los estadounidenses no metieran su cuchara donde no los llamaban. Más que una disuasión a no entrometerse, resultó ser una invitación a hacerlo. Hoy, 7 de diciembre de 2018, se cumplen 77 años de estos sucesos. Pero no vengo a darles clases de historia. Para eso están los libros, Wikipedia, Call of Duty y Medal of Honor. Sin embargo, si del 7 de diciembre de 1941 en los videojuegos hablamos, Es muy importante que nos subamos a un caza y un bombardeo. Este es el primer video del viernes de tema variado o lo que sea. No será una sección tal cual, como lunes de cooperativo o miércoles de competitivo. No llevará un título predefinido. No sé tampoco qué tan recurrente será, aunque pretendo darle muchísima importancia. Para los días viernes estarán reservados los videos acerca de GeForce Now y otros temas, como este. Cosas que surjan, algo que quiera decirles, contarles, platicarles, un chiste, una anécdota, etc. Así que bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este canal. Bienvenidos a un video más. Yo soy Wilmer, y hoy quiero hablarles de un simulador-shooter que toma lugar en la Segunda Guerra Mundial desde el aire. Ya lo llevan viendo un rato en pantalla. ¿De qué juego se trata? Air Conflict Pacific Carriers Air Conflict Pacific Carriers es el nombre de este agradable título de acción militar. En él tomamos control de escuadrones aéreos que llevamos a combatir en los diferentes escenarios y estadios de la Segunda Guerra Mundial en su frente del Pacífico. Tanto del bando aliado, como del eje. Atacar Pearl Harbor, defender Pearl Harbor, ¿por qué no ambas? El juego se adapta a cualquier nivel de habilidad y destreza para pilotar una amplia variedad de naves, ya sea con un mando de Xbox, teclado, joystick o ratón. Tenemos a disposición niveles de dificultad que incrementan o disminuyen las cotas de realismo que podemos otorgarle al combate acorde a nuestra preferencia. De novato a experto, arcade o simulación, la elección es nuestra, al igual que la frustración y satisfacción derivadas de ella. Tenemos varios objetivos por misión. Tenemos cierta elección sobre cómo equipar nuestro avión o aviones previo a entrar en combate. Y en el mismo, tenemos un nivel de experiencia que aumentará según nuestro rendimiento. ¿Y saben qué me pareció muy peculiar y atractivo? Que podemos cambiar de piloto y a su vez de aeronave en tiempo real, en pleno combate, teniendo, eso sí, un número limitado de aviones. Todas sufriendo y causando daño, todas ellas pudiendo ser destruidas, por lo que la precisión y rápida ejecución de nuestras maniobras es importante. Especialmente, y como es lógico, en los niveles de dificultad más elevados. Si son ustedes amantes de los juegos basados en la Segunda Guerra Mundial y les atrae encarar desde la ficción y desde el aire este conflicto, los invito a probar Air Conflict Specific Carriers. Un juego que sin duda es entretenido y tiene su sello. No es perfecto, pero conseguido en ofertas vale lo que cuesta. Claro que tienen la opción de buscarlo en alguna página de descargas y ahorrarse unos dólares. Y para aquellos que de verdad les interese echarle mano a este juego, voy a regalar tres copias que serán mandadas a través de Steam. Por lo que si esta idea les agrada, solo necesito que comenten, quiero volar. El único requisito es contar con una cuenta de Steam activa, evidentemente. Para este sorteo no hay restricción de comentarios. Pueden comentar lo que gusten, lo que usualmente comentan, y pueden preguntar lo que sea. Pero si les interesa entrar en el sorteo para ganar una de las tres copias disponibles, sí tienen que comentar lo dicho, quiero volar. Y solo se tomará una participación por usuario, desde luego. El resultado, ¿qué les parece darlo el viernes siguiente? Una semana, una semana está bien, ¿no? Hasta la próxima, gracias por ver, espero que este clip les haya agradado, yo soy Whitmer, bye. Gracias.